Buenas tardes, compañero, director del Festival Internacional de Música Tropical, que va a efectuarse próximamente en Ciudad. Asimismo, a lo que presento, toda la comunidad del foco de los pollos, un foco musical enclavado en una de las carteles principales de la ciudad de Santiago de Cuba, el Paseo Martí, y que radica en él la conga de los pollos, conga fundada entre los años 1902 y 1904. Desde su inicio, dentro de ella, sostuvo próceres de las guerras de independencia, que, a través de esta conga, pues, utilizaban sus distintos campos satíricos contra el régimen existente, contra la explotación, contra las distintas lutaduras, etc. Con el descursar del tiempo, esta conga de los pollos ha sabido mantener, con su trabajo, con su tesón, con su esfuerzo abnegado, esos ritmos típicos y tradicionales, como son la columbia, el mazón y el pilo. Es decir, que vemos, a través de casi un centenar de años, la tradición de esta tradicional, valga la redundancia, conga de los pollos. Conga de los pollos, que se mantiene durante más de aproximadamente 50 años, bajo la dirección, no desde su inicio, pero sí como sabidor, y, más recientemente, bajo la dirección de Sebastián Herrera Zapata, más conocido por el tradicional y cariñosamente, Chango. Asimismo, en esta dirección se encuentran los compañeros Félix Banderas y Rey Salazar, y un conjunto de compañeros aquí presentes, que son los que mantienen vivas estas tradiciones de la cultura popular tradicional. Tenemos al compañero Félix, tenemos que hacer algunas palabras, y, continuamos. Para darle comienzo a la nuestra actividad, vamos a la actividad, la gente de la Tierra, con un fuerte aplauso. Muchas gracias. 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.